Bueno, buenos días. Mi nombre es Isbel Díaz y vengo un poco a comentar un tema que hemos estado trabajando desde nuestra organización Guardabosques, que es una organización ambientalista independiente en Cuba, hace que un tiempo. Guardabosques es la organización y es básicamente... Sí, muevo el micrófono para tenerlo que decir. Ok. Acá está mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, les decía que, bueno, es una temática que hemos estado trabajando desde Guardabosques, que es una organización independiente en Cuba, donde radicamos, ambientalista, y es el tema de los derechos de acceso. Y sí, porque en vez de quizás traer acá un poco contarles la experiencia completa de la organización, hemos preferido como que concentrarnos en una temática en específico y ver, es decir, compartir con ustedes nuestras aproximaciones a esta cuestión. Entonces, para hacerlo más rápido, yo voy a leer básicamente el texto y después podemos comentar. Derechos de acceso ante una nueva constitución. Los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en temas ambientales se denominan internacionalmente como derechos de acceso. Y están enmarcados dentro de la categoría de derechos civiles y políticos. Estos derechos de acceso son esenciales para la vida democrática, pues funcionan como catalizadores para la realización de otros derechos y resultan indispensables para lograr una buena gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas y una gestión pública inclusiva y participativa. El acceso a la información no es solo fundamental para proteger el derecho a la vida y a la seguridad en casos de degradación del medio ambiente, sino también para garantizar políticas ambientales y económicas justas mediante una toma de decisiones fundamentadas, inclusivas y participativas. Por su parte, el acceso a la justicia, por supuesto, es fundamental para salvaguardar los derechos a la información y a la participación en los temas ambientales. Así, los tres derechos de acceso se erigen como elementos indisociables y de eso internacionalmente siempre se refiere a ellos como derechos de acceso con esa especie de tag, ¿no?, de etiqueta. Estos derechos de acceso se encuentran en el centro de la agenda para el 2030 para el desarrollo sostenible que promueve la ONU y permea todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y en la mayoría de los países de América Latina y del Caribe se encuentran consagrados en sus constituciones políticas. Esa es la primera región fuera de Europa en trabajar en la creación de un instrumento regional sobre el tema. En este caso se trata del Acuerdo de Escazú, aprobado en el pasado año, en el 2018, durante la 73 Asamblea General de la ONU y firmada por 16 naciones de nuestro hemisferio. El acuerdo es un instrumento regional vinculante bajo la Secretaría de la Cepal, en la cual Cuba es miembro activo. Sin embargo, el gobierno cubano no participó ni en los procesos de negociación para la gestación del acuerdo regional y tampoco, mucho menos afirmado, ni tampoco ratificado este texto. Cuando revisamos algunos de los principios generales de lo que se conoce como derecho ambiental en Cuba, pareciera refrendarse, al menos formalmente, esto que estamos hablando de derechos de acceso. Pero, cuando venimos ahora a la nueva constitución o cuando miramos la constitución anterior, realmente existe un blindaje efectivo para que tales principios puedan ejercerse. Hasta este momento, estos derechos de los que estamos hablando se venían diluyendo dentro del disperso entrabado de regulaciones ambientales, buena parte de ellas aplicadas de manera discrecional y no sistemática, y aún sin responder a las necesidades del nuevo panorama socioeconómico de la isla. Pero, ahora tenemos una nueva constitución y cuando miramos, lo primero que nos damos cuenta es que ha sucedido una especie de reorganización en el articulado de la Carta Magna y ha abierto y extendido ligeramente, al menos en nuestro criterio, cierto espacio de potencialidades para el derecho ambiental. Y sobre esos espacios es que voy a estar comentando también un poco ahora. Mientras en el antiguo artículo 27 de la antigua Carta Magna apenas se decía, el Estado protege el medio ambiente, ahora esta sentencia se mueve hacia el capítulo 2, que es el que está dedicado a los derechos, e inicia agregando además que todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado. Cierto es que esta expresión es muy general y no es nueva del todo, pero pues la aún vigente Ley 81 de Medio Ambiente dispone que el Estado establece y facilita los medios y garantías necesarios para que sea protegido de manera adecuada y oportuna el derecho a un medio ambiente sano. Pero con su inclusión ahora estamos presenciando el ascenso, posiblemente a categoría de derecho constitucional, algo que estaba completamente ausente en el texto de 1992 y que por ende podría comenzar a tener un tratamiento diferente. El novedoso y controversial capítulo de derechos de la nueva constitución contiene más elementos destacables. Por ejemplo, el artículo 76 establece que todas las personas tienen derecho al agua, lo cual es significativo tanto en los nuevos contextos de crisis hídrica, del régimen hídrico en la isla, como de una reciente Ley de Aguas aprobada que cambió de su borrador, vale la pena decirlo, el reconocimiento del acceso al agua potable y saneamiento como derecho humano esencial, por una expresión menos comprometida como un derecho de todas las personas. Y abrió nuevas posibilidades para la inversión y propiedad extranjera sobre el manejo de este vital recurso. Tal circunstancia unida a que el gobierno cubano aún no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que refrende el derecho al agua, donde se refrende el derecho al agua, implica realmente un reto, nada sencillo para quienes pretendan ofrecer garantías en este sentido. En la Constitución, el acceso a la información, que es la otra parte de la cuestión de los derechos de acceso, está esbozado en el capítulo también de derechos cuando dice que todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y acceder a la que se generen los órganos del Estado y entidades. Del mismo modo que otros artículos reconocen el derecho, por ejemplo, a un hábitat seguro y saludable y establecen que las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. Referencias ausentes en el texto de 1992 y que ahora amplían el catálogo de derechos con perspectiva medioambiental en la Carta Magna. Por supuesto, enunciados similares han estado presentes en el ordenamiento constitucional y jurídico cubano con anterioridad sin que se encontraran maneras de hacerlos efectivos. Ahora, sin embargo, el capítulo 4 sobre las garantías de los derechos pudiera abrir ciertas posibilidades cuando dice, la persona a la que se le vulneran los derechos consagrados en esta Constitución y como consecuencia sufrir daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción o omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales, tienen derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener de conformidad con la ley la correspondiente reparación o indemnización. La ley establece aquellos derechos amparados por esta garantía. Esta visión garantista explícita también es novedosa en el contexto cubano, aunque de acuerdo con comentarios de analistas y funcionarios cubanos, no parece que tendremos muy pronto un tribunal de garantías constitucionales. No obstante, el Estado ahora está forzado a diseñar algún mecanismo similar o equivalente para hacer cumplir este mandato constitucional. Habrá que esperar entonces a que se publique la ley para comprender el verdadero alcance de estas modificaciones y, sobre todo, en nuestro caso, saber si los derechos ambientales estarán entre los amparados por esta garantía, pues al parecer, de acuerdo con la redacción, no todos tendrán el mismo rango. Por su parte, el capítulo 2 dedicado a las relaciones internacionales refiere a una sociedad en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento en la mejora de la calidad de vida, y habla de democratización del ciberespacio, para inmediatamente, en este mismo cuerpo, subeditarlo a la agenda de control política del gobierno cubano. Quizás sea este uno de los mayores problemas que enfrenta la administración actual, que necesita diversificar su economía, reinsertarse en el sistema mundo, pero para ello es imprescindible un superficial lavado de rostro, incorporando conceptos como democratización del ciberespacio, que definitivamente no encontrarán posibilidades de realización, pues son principios que se contraponen a las estrategias de enquistamiento ideológico generadas por la burocracia partidista y traducidas en leyes y decretos leyes, que se han mencionado como la 349, la 370, etc., que van en franca oposición a la libertad de expresión. Finalmente, el artículo 97 de esta nueva constitución reconoce el derecho de toda persona de acceder a sus datos personales, en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación. Esta presencia del principio de avas data ha resultado sorpresivo para muchos y, a su vez, mirado con escepticismo, dada la gran cantidad de información que, ilegal y sistemáticamente, colecta en las agencias del Estado cubano sobre las personas sin su consentimiento, sobre todo de aquellas que hacen algún activismo o liderazgo ciudadano o político y que difícilmente abrirán al escrutinio público. Vale mencionar que fuera del cuerpo constitucional pueden encontrarse otras alusiones a derechos ambientales, principalmente la Ley 81 de Medio Ambiente, que reconoce como principio que toda persona tiene acceso adecuado a la información sobre medio ambiente que posean por los órganos y organismos estatales. Es también un principio de esta ley el conocimiento público de las actuaciones y decisiones ambientales y la consulta de la opinión de la ciudadanía se asegurará de la mejor manera posible, pero en todo caso con carácter ineludible. Bueno, sabemos que eso de ineludible... La Ley de Medio Ambiente cubana llega incluso a conceder que toda persona natural o jurídica debe contar con los medios adecuados y suficientes que le permitan accionar en la vía administrativa y judicial. Según su artículo 71, quien haya sufrido personalmente daño o prejuicio, está facultado para reclamar la reparación del daño o la indemnización de los prejuicios, pero se desconocen reportes de casos en que la ciudadanía haya logrado algún tipo de reparación legal. Más allá de estos enunciados significativamente favorables, históricamente las disposiciones complementarias que han logrado implementarse han sido insuficientes y el incumplimiento de la letra de esta ley ha sido por décadas el signo de la legalidad ambiental en el país. Hemos buscado sin éxito reportes de casos donde la ciudadanía haya interpuesto estos recursos legales contra empresas estatales cubanas o privadas internacionales, violadoras de estas regulaciones relativas a la protección del medio ambiente y hemos fracasado, no hemos encontrado ninguna referencia de este tipo. Algo también a considerar es que la Ley de Medio Ambiente hace apenas unos días cumplió 22 años de su entrada en vigor y es altamente probable que el actual gobierno cubano a fin de atemperar conceptos y actualizar todo el sistema institucional pues la coloque también dentro del programa legislativo para transformar y reescribir la Ley de Medio Ambiente. Nuevos actores socioeconómicos juegan roles dramáticos en la sociedad cubana actual en lo que a Medio Ambiente concierne y deben ser incluidos en el ordenamiento jurídico. En el Código Civil por cierto sí fue posible identificar un instrumento, tampoco utilizado pero está ahí, que es lo que se conoce como la responsabilidad civil por actos ilícitos. En su artículo 86 este código refiere a la indemnización de los prejuicios específicamente en el caso de daños al medio ambiente. Sin embargo, esta misma legislación inmediatamente después incluye una exhaustiva serie de exenciones de responsabilidad civil para las personas jurídicas justamente que en la práctica hacen procedentes su aplicación. También en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico se reconocen los litigios que surgen con motivo del incumplimiento de las regulaciones sobre protección ambiental y también se reconocen las acciones resarcitorias o de cumplimiento para la preservación del medio ambiente y la protección de recursos naturales. En esta misma ley se expresa que las salas de lo económico de los tribunales provinciales populares son competentes de conocer demandas que se promueven por razones medioambientales. Aquí también hemos buscado y son casi inexistentes los casos donde la ciudadanía haya interpuesto estos recursos legales pero se trata de una brecha que brinde alguna posibilidad para la acción ciudadana en el ámbito jurídico que podría explorarse. En la práctica hasta ahora se mantienen las dificultades para los derechos de acceso en Cuba. En cuanto a acceso a la información, los ciudadanos no están informados de sus derechos en el plano ambiental, no tienen cómo ejercer el derecho de acceso a la información en poder de los organismos de identidades públicas, mucho menos a sus registros, pues no existen leyes sobre la libertad de información y los activistas y la ciudadanía desconocen los procedimientos para tener acceso. Por otra parte el gobierno no incorpora activamente al dominio público la información ambiental que revela impactos a la población, lo cual es actualmente crítico en los ámbitos turístico, energético, minero, aerícola y de manejo hídrico. Sobre el acceso a la participación y la toma de decisiones podemos decir que en la isla se da la imposibilidad real de asociación legal para organizaciones no gubernamentales verdaderamente independientes al Estado y con una perspectiva crítica hacia la gestión estatal. Desde esta circunstancia, podrán imaginarse, son muchas las limitaciones que se desprenden y los ciudadanos tampoco tienen información sobre la forma de acceder a los espacios deliberativos y desconocen los procedimientos para participar si esto fuera posible. Y bueno, finalmente en cuanto a la justicia, no existen en Cuba mecanismos judiciales administrativos adecuados y accesibles para atender a las violaciones de derechos humanos vinculados a los derechos ambientales, es por eso que es casi imposible en la práctica interponer demandas legales al gobierno, sus instituciones o funcionarios. Y tampoco existe igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, pues no hay igualdad de acceso, ni igualdad de medios procesales, sobre todo cuando está involucrado el ejército. Y quiero además hacer aquí una aclaración. Buena parte de la legislación cubana incluye cláusulas especiales que otorgan prerrogativas al ejército y lo excluyen del cumplimiento de buena parte de las normas que se aprueban. De la fiscalización de la Contraloría General de la República quedan excluidos el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, los que continúan aplicando sus normas internas de control y solamente tienen la obligación de informar sus acciones de control al menos una vez al año al Contralor General, nunca a la población. Estos dos ministerios que conforman el ejército cubano también quedan excluidos de cumplir los requerimientos que establece el sistema de información del gobierno. De modo que finalmente podemos concluir que la plataforma normativa cubana aún no permite establecer competencias institucionales claras para lograr fortalecer el acceso a la información, estimular la participación pública ni fortalecer el acceso a la justicia en la toma de decisiones sobre medio ambiente y del desarrollo sostenible. Sin embargo, resulta sorprendente que al menos parcialmente los reclamos de nuestra organización Guardabosque de subir los derechos de acceso a rango constitucional hayan tenido una cierta respuesta en esta nueva carta magna. Hasta aquí la presentación, después podemos comentar. Gracias. Aplausos.